Hola de nuevo gente de youtube. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os voy a enseñar como instalar Steam en vuestro equipo. Es fácil, sencillo y para toda la familia. Para hacerlo, buscamos en Google el nombre de la plataforma, Steam. Y entramos en la primera opción de búsqueda. A continuación, vamos a la esquina superior de la derecha y le damos a, instalar Steam, y seguidamente, hacemos clic en, instala Steam ya. Ahora, se nos descargará un archivo, llamado steamsetup.exe. Lo ejecutamos. Le damos a siguiente, aceptamos las condiciones y otra vez a siguiente. Ahora, elegimos el idioma que queremos tener en Steam y le damos de nuevo a siguiente. Para finalizar le damos a instalar. Una vez instalado, podremos acceder con nuestra cuenta y tener nuestra propia biblioteca de juegos. En caso de no tener cuenta tendrás que crearte una nueva. Lo enseñaré en el próximo vídeo. Hasta aquí la explicación de hoy, gracias por elegirme para poder ayudaros, darle a like y suscribiros. Nos vemos en la próxima, adiós.